¿Por qué la gente sabe más que los economistas y los políticos? Ah, porque definitivamente el conocimiento acumulado, imagínate, en cientos de personas, miles de personas, millones de personas, es mucho más que el que puede acumular una persona o un grupito de personas, por muy inteligente o muy informado o muy letrados que sean. Y en ese sentido, el llamado de esto es decir, ojo, cuidado con uno, como persona, dejarse imponer todo lo que te digan quienes creen, no sé, que tienen la verdad. La verdad a veces está, digamos, en la gente y no necesariamente en los intelectuales. Y desde el punto de vista de los intelectuales también es un llamado a decir, cuando legislen, cuando piensan, no sé, en políticas públicas, pregúntenle a la gente, digamos, pregúntenle las experiencias de la gente, para que no cometamos errores, en los cuales después digamos, ah, es que en el pizarrón se veía de esta forma, pero en realidad la gente se comportó de forma distinta. Qué curioso, José Ramón, porque usted es economista, pero a mí me da la impresión que los economistas justamente hacen eso. Nosotros sabemos más, nosotros analizamos los números, nosotros vemos las cifras. Mira, hay, para qué te voy a decir, en general, ejemplos cotidianos hay montones, pero déjame darte algo que también te fijas que dice sentido común, digamos. El sentido común está muy arraigado en la gente, la gente tiene, habla del estómago, mira, esto me suena malo, me tinca, la gente dice mucho, me tinca, sí. Esas tincadas, normalmente lo que están apelando es a las experiencias que la gente ha acumulado durante la vida y hace sentido común. Entonces, cosas de sentido común de la gente, la familia, una familia típica chilena, el padre, familia o la madre o ambos, primero encuentran un trabajo, una vez que tienen trabajo y tienen un sueldo, deciden, bueno, entonces vamos a gastar de esta forma el sueldo que tenemos. En los gobiernos, en cambio, muchas veces es decir, no, vamos a solucionar este problema y cómo lo solucionamos, no sé, después nos arreglamos. Entonces gastan primero y después consiguen los recursos. Las familias en general, vamos a hacer lo contrario, primero generan los recursos y después gastan. Eso es sentido común. Si ese sentido común se aplicara al nivel del gobierno, te aseguro que en muchos gobiernos les iría mucho mejor. Y a usted mismo, como economista, ¿qué le pasa? ¿Dónde se sitúa? ¿Cómo se comunica con las personas justamente que tienen este sentido común? No, yo he tratado, tú lo dijiste en la introducción y te lo agradezco un montón, yo llevo 20 años yendo a programas de radio, escribo columnas y trato en las columnas de justamente bajar los comentarios económicos a cosas cotidianas. Uno, porque si uno no lo entiende a nivel cotidiano probablemente no lo entiende y se escuda en un vocabulario difícil. Y eso le pasa a muchos de mis colegas, digamos. Eso es lo que está en otras áreas también. No existe plebiscitos, por ejemplo, a no ser que sean comunales y la verdad es que lo hacen las comunas que tienen más lucas porque es difícil de organizar, procesos revocatorios, en fin. A propósito de esto, de que el sentido común está en las personas. Sí, pero mira, yo creo que nosotros los chilenos en general, a diferencia de lo que ocurre en otras sociedades, somos malos para organizarnos nosotros mismos, digamos. Somos re buenos para alegar, llega una persona a la casa y se sienta con la pareja y alega ahí, con la pareja. La señora le dice al marido, mira, es que me parece mal esto, o el marido le dice a la señora, pero esa misma discusión podría llevarse, digamos, al barrio, podría llevarse al grupo de amigos, podría llevarse a una columna, a una comuna, al centro de padres. Y en eso somos relativamente malos. Yo creo que está en nosotros mismos el participar un poquitito más. Y este libro que yo escribí es un llamado a eso. O sea, lo que yo espero que la gente, y lo digo al final del libro, yo espero que si usted terminó de leer este libro, se sienta empoderado y se dé cuenta de lo mucho que sabe respecto a los temas. Y por lo tanto que opine sobre esos temas, que no se inhiba de opinar sobre los temas. Y como tú bien dices, esa opinión la verdad es que uno la puede ir haciendo y construyendo las redes de opinión. Uno puede meterse a cooperar en un centro de estudio, o uno puede meterse a cooperar en el centro de padres, o puede meterse en política, digamos. Hay muchos niveles y canales. Lo importante es no quedarse simplemente con la rabia, con la lata, o con la opinión encontrada, o, no sé, alegando contra la televisión. Sino que participar civilizadamente, educadamente, y en tratar de que las ideas, ¿no es cierto?, de este sentido común permanean en el resto de la sociedad.